... ¡Ay! ¡Me alegro de decir que tenemos un chido viento y las condiciones climáticas son casi perfectas! ¡Digo, cariño, el presidente de la Nación! ¡Digo, el presidente de la Nación! ¡Digo, el presidente de la Nación! ¡Digo, sí, vamos! ¡Ya empiezan a sentir la pequeña resultada que lo que podría decir ahora solo para tener el fiestro del fútbol! ¡Y queremos que nos damos! ¡Ecordamos, muchas alegrías! ¡Muchas alegrías! ¡Nos vemos el primer beso del fútbol! ¡Hasta la conclusión! ¡Hasta la conclusión! ¡Hasta la fecha del fútbol! ¡Hasta la fecha del fútbol! ¡Hasta la fecha! ¡Gracias! 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 ¡Ahora nos encuentro! ¡Rodriguez! ¡Corso! ¡Gracias! ¡Abre el juego! ¡Lateraliza el ataque! ¡Busca un compañero! ¡Que bien se demarcó por afuera! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Y arranca la contra! ¡Tira al centro! ¡Buen centro al área! ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡Abre el juego! ¡Y lateraliza el ataque! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Trata de hacerla individual pero se la sacan! ¡Saque desde la banda! ¡Que bien se escapó! ¡Llega al fondo! ¡Va a ver si saca el centro! ¡El centro fue directo al defensor! ¡Que despeja el córner! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Buen despeje! ¡Estuvo rápido y atento! ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡Gran ocasión! ¡Saca la pelota! ¡Bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Que contra tienen por favor! ¡Pelotazo largo y al huico! ¡Lindo pase que parte la defensa! ¡Buen despeje! ¡De boca clarito! ¡Estilo libre! ¡Le pudo haber mostrado la amarilla! ¡Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡La saca fuera! ¡Está hacia arriba! ¡Está habilitado! ¡Le va a pegar! ¡Quieres sorprender con el córner corto! ¡Le pudo haber los bravos! ¡Eso le pudo haber los bravos! ¡En los bravos que est sienten! ¡Morre bien el cuerpo limpio y sin falta! ¡Se lleva la pelota! ¡Se la saca de encima! Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está fue peligroso! abre fuego, lateraliza el ataque tira al centro balón largo por arriba rechaza el balón para salir del agua con dulce pegado en la línea puede meter la pelota al área salen de contragolpe tira larga cerca del área allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar la saca fuerte hacia arriba balón de nuevo hacia adentro abre la defensa con un pasaje de líneas ahí va con el remate no hay nadie que lo marque se la saca de encima falta, tiro libre nada que discutir corta en el centro pase largo el hueco como la picó, tremendo se va a meter al área lo dejaron cerro mira el arquero, fenomenal impresionante enorme de ese remate que iba muy bien la juega corta para asegurarla que buena pelota amigo ahí está el cabezazo la pudo meter de cabeza con la cantidad de jugadores con la cantidad de jugadores que cogieron dentro del área estaba clarísimo que tenían hacer de vuelta 5-5 traba lucha y gana el balón fue un buen intento de meterse al área pero se la cortaron justito pasa en medio intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival buena chance para la contra bien interceptado estaba muy atento para cortar que buena pelota le pusieron gran paso a través de la defensa cuando el reloj marca 45 minutos se ha terminado este primer tiempo final de la primera parte ha sido una primera parte bastante entretenida sin goles es verdad pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho amigos empieza el segundo tiempo todo está demasiado igualado seguimos cero por cero ¡Pero el libro dice el árbitro! ¡La juega larga! ¡A ver si llega! ¡La recupera rápido! Así es como se tiene que hacer. ¡Qué calidad! Salió por la línea de fondo. Esto sí que saque el arco. Busca el delantero. A ver si lo encuentra. Tremendo como ya tiró. Barre con todo bajo. Corta el avance. Gran pase. Ahí la tiene. Puede venir de hoy. La juguera profunda. Tira un pase largo hacia adelante. Allí va muy tranquilo con la pelota. La juguera. Dennis. Hay que atacar por el lateral. Rechaza la pelota. Bien defendido. Y vuelve a recuperar el balón. Intento pase vacío. Va a llegar. Pasó muy bien. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Upa! Aguanten. Corazones aguanten. Tremendo. Quiste en el área. Esto sigue. Cero a cero. Intenta un pase vacío. Allí alejaron el peligro. Con la rápida acción del defensor. Hay córner. Me parece que se vio un cambio. A ver. A ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Lo intentaron por todos los medios. Le pega el arco. Dennis. La juguera profunda. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Fíjense cómo se para el equipo cuando tiene que defenderse. Cubre la zona central con mucha gente. Es verdad. Digo, claro. Amontoró a todos en ese sector. Se ve que el técnico le preocupa el juego del equipo, ¿no? Sí. Es una buena forma de defenderse cuando yo me lo sé. Pero cuando vean que por arriba no pueden llegar, van a probar por otro camino. Y ahí te quiero ver. Y el árbitro, la cobra, es tiro libre. Ya no pueden hacer modificaciones. Se detiene el partido y el juez a ahorita para que vengan las dos modificaciones. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial. Agarro genial, aquí está. Qué buen intento, pero algo desviado. Por poco estamos hablando de un terrible golazo. Es un pase que rompe la defensa. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Y con este gol, habrá sido el golpe de los clubes. ¡Fuego! ¡Fuego! Suba la camiseta, quiero salir libre. Tiene un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival a la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Tiene un contraataque fantástico para llegar a la mitad de 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 la mitad. Amigos de fútbol, esto está uno a cero. Esperemos que logres mantener esta importante ventana. Lleguen un gran trabajo. Gran Paz a través de la defensa. ¡Fuego! 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 Están mostrando mucho coraje a buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la posición. Tira un pase largo al vacío. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Pase largo al hueco. La saca fuerte hacia arriba. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? ¿La aguantará? Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tiene posibilidad de llegar al empate. ¡Fuego! 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 Amigos y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado, pero merecido. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? El arquero y los defensores tuvieron un nivel...